No, 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 no No, 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 no Este sería el final Pero tú fallaste De mí no confiaste Y me engañaste con mi propio amigo En la habitación Donde hacemos el amor Que Dios te perdone y sana mi corazón Ya no te quiero en mi vida Quédate con Él Me engañaste todo el tiempo No te quiero ver Duraste todo este tiempo Haciéndome un papel Y terminaste siendo infiel y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes, no me saludes en la calle No ves que tengo coraje, ya no baby Así que vete, I forget you Now don't be silly, cloud Te saqué de mi corazón, así que lárgate Vete, que yo no soy tu juguete Es imposible querer, tú viniste con mala fe Lejos de aquí, fuera de mí Lejos de mi corazón, yo te quiero Amor sincero, amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Amor sincero, amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Amor sincero, amor del bueno Alguien que me quiera amar y ahora quiero Un amor sincero, un amor del bueno Alguien que me quiera amar Ya no me pongas mensajes, no me saludes en la calle No ves que tengo coraje, no, no Así que vete I forget you Don't be silly Clown Te seque de mi corazón Un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Y ahora quiero un amor sincero Un amor del bueno Alguien que me quiera amar Luego concepto Ópalo First class First class is another one O-P-A-L-O I don't wanna be with you, baby La verdad es que el tiempo cura las heridas Ellos no te quiero en mi vida Don't forget this name O-P-A-L-O Ópalo Please Alguien que me quiera amar Alguien que me quiera amar China, really Forget this name, baby Alguien que me quiera amar O-P-A-L-O No P-A-L-O ¡ CHAARRARR ¡Vamos! ¡Vamos!